Algunas cosas, pero todavía no lo tengo decidido. Yo estaré esta tarde reunida, probablemente hablando con personas, y si está esta tarde, lo doy a conocer esta tarde y mañana sería la toma de posesión, y si no fuera esta tarde, pues sería mañana y la toma de posesión el sábado. Todavía no está cerrado, pero bueno, en todo caso, antes de que el fin de semana termine, estará ya el gobierno nombrado. Es una decisión que quiero pensar mucho y que quiero decidir con tranquilidad, porque es una decisión muy importante. Resulta que al final el concejal de Ahora Madrid, Zapata, ha resultado imputado, ya le han llamado a declarar. Primero, cree que es una medida justa y segundo, cree que debería de emitir. Yo no sé si es una medida justa. Esto lo tienen que decidir los tribunales y si le han llamado a declarar como imputado, es evidente que es porque hay un procedimiento judicial abierto y tiene que ser el juez quien decida. Yo lo que sí que pido es el mismo trato para todos, y ahora que se cuestiona cuando un político resulta imputado por delitos determinados que tienen que ver con corrupción, yo creo que esto también debe de ampliarse a delitos que son graves y que causan además alarma social. Ese es de hecho el compromiso que hemos asumido no solamente los diputados del Partido Popular, sino en el acuerdo que hemos suscrito con Ciudadanos. Uno de los puntos es que cualquier alto cargo, cualquier político que resulte imputado, o bien por corrupción o bien por delitos que generen esta alarma social entre la sociedad, que sean graves, que también deberían no asumir esos cargos políticos. Yo creo que los delitos de los cuales se acusa al concejal Zapata efectivamente tienen la suficiente gravedad como para que se planteara su dimisión y su renuncia sobre todo al acta de concejal. Al final a los ciudadanos nos tiene que representar políticos que sean dignos y uno no se cuestiona la dignidad de un político que ha hecho mofa de las víctimas, que ha hecho burla de unas niñas que han sido violadas y asesinadas y que desde luego ha hecho algo que llega mucho más allá de bromas de mal gusto con respecto a las víctimas del holocausto nazi. Y por tanto yo creo que eso tiene que tener evidentemente responsabilidades. Además de las judiciales que pueda tener, sin duda responsabilidades políticas. Ha sido su primer acto institucional hoy con el Real Madrid. Felicitar a todos los madridistas y no solo a todos los madridistas sino a todos los amantes del baloncesto. Yo creo que es una ocasión de alegría y para mí me hace mucha ilusión porque además es que yo soy del Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Con lo cual, ya que en fútbol no hemos podido obtener lo que queríamos, en baloncesto sí. Y es una buena noticia. Presidenta, ¿cree usted que el presidente Rajoy agotará la legislatura? Yo no tengo ni idea, eso lo tienen que preguntar a él, no tengo ni idea. ¿El ministro, la vicepresidenta, se ha sentado arropada? La secretaria general del partido me ha sentido muy arropada. Muchos secretarios de Estado, muchos excompañeros, muchas personas que han trabajado conmigo, miembros de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, muy arropada. La verdad es que hoy he estado en inmejorable compañía. Me imagino que... Ha sido un discurso muy emotivo, nos llamaba mucho la traducción también. ¿Cómo ha finalizado con esa referencia a una gran bandera que es la que le detrás? ¿Ha querido meter ese comentario ahí en su discurso? No, no, no ha sido, no me estaba refiriendo a nada ni a nadie en concreto. Me imagino que la composición del gobierno, aunque no la tenga del todo decidida, la tiene ya en parte en su cabeza. ¿Va a repetir algún consejero, por ejemplo? Yo tengo los perfiles, los perfiles ya los tengo, me falta por encajar las personas. Y entonces de nombres todavía no hablo. ¿Ya ha avisado algún posible consejero? De nombres todavía no hablo aquí. Gracias. Gracias.